¡Nuevo vídeo! ¿Qué pasa chavales? Vamos a hacer aquí un cocinando con Morenus y aquí con Ares 786, aquí con un nuevo vídeo para nuestro canal, chavales. Vamos a hacer una hamburguesita de vacuno mayor, chavales. ¡Vacuno mayor! ¿Qué pasa chavales? Aquí una hamburguesita con Ares 786. Vamos a ir. Vamos a hacer aquí una hamburguesita. Mira. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué pita? ¿Tienes Morenus? Sí, sí. Vamos a hacerlo a ver qué tal queda. Echando un poquito de aceite, chicos. Vamos a darle caña al fuego. Vamos a echarle leña al fuego, chavales. Esto no se pone. Bueno, chicos, ya como os he dicho antes, ¿quién se comerá antes la hamburguesa? Esto fue como un reto. Esto es un reto. No, es que es un reto, Morenus. Es que es un reto. Es un reto. Es un reto. Si tú pierdes Morenus, te digo lo que tienes que hacer. Si yo pierdo, tú me tienes a mí lo que yo tengo que hacer, ¿vale? Vale. Bueno, Morenus. Ahí va. Cocinando. Se le ha quedado la cebolla. La primera hamburguesita es la sartén. Dale, caña, todo esto al fuego. Ponlo al 20. Ponlo al 20. Al tropeciento. ¡Ponlo al 20! ¡Ponlo al 20! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! queda mucho, esta hay unas patatas esta lo ha hecho esta hay unas patatas vamos allá pan con pipa aquí le gusta el pan con pipa pues mira aquí tenéis pan con pipa patatas, patatas que se muere es bueno no hay una patatas que se muere no? ¡Gracias! Falta mucho Falta mucho Mira ¡Echa! ¡Echa la cebolla! ¡El queso, el queso! ¡Taco el queso! ¡El queso! Yo no sé cómo va a ser directo, pero yo no estoy viendo fruto con los amigos Yo creo que la de mi hermano va a ser para él la más fruta La mía va a ser para él La más fruta La mía va a ser para él ¿Es el avión más fruta por dentro? Está fruta tío Tienes que ponerlo a fuego lento Está a fuego lento Más fruta tío Más fruta tío Más fruta tío Más fruta tío La hamburguesa Al final me lleno Más fruta tío Se me está comiendo la cosa patata Al final me lleno chavales ¡Qué pinta tiene chavales! ¡Mirad qué pinta es! ¡Qué pinta! Vamos a subir este poquito Vamos a subir este poquito anuales Vale, esto yo creo que ya está Esta ya está de sobra aquí Yo creo Hasta ahora la cambiamos de sitio aquí ¡Qué bueno es Moreno! ¡Qué rico! ¿Cuál es el secreto Moreno? ¿Cuál es el secreto de esto? Pues el pan con pipa El secreto de esto lo tiene aquí ¿Quién me ha comido un pan con pipa? ¡Jajajaja! ¿Más o menos? ¡Mirad hijos míos! ¡Me ha salido la corona de un ángel! ¡Soy Dios! Vale, una ya casi está, chavales Bueno, bueno, bueno ¿Qué pinta tiene esto, chicos? Mirad Ya tenemos casi una hamburguesa hecha Y la otra Bueno, vamos a echarle también un poquito de ketchup Y mayonesa Y lechuga si la hay Que no sé si la habrá Bueno, chavales No tengo palabras del acabado final Es una mierda Son una mierda de hamburguesas Pero bueno, vamos a proceder Al desafío A ver quién lo gane Y quién lo pierde Bueno, chavales Aquí estamos con el reto de las hamburguesas ¿Vale, chicos? Entonces El que primero se la coma gana El que pierda Tiene que hacer lo que el otro diga ¿Vale? Si yo pierdo Morenus en el siguiente vídeo Me dirá Ares, tienes que hacer tal Lo que sea O yo Morenus, tienes que hacer tal cosa O putearnos O lo que sea ¿Vale? Venga, chavales Tengo un hambre Que madre mía Comenzamos en 3 2 1 0 Hora ¿Vale? ¿Vale? me voy a mastigar 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 Al principio y ahora Yo he perdido Entonces pues nada, en el siguiente vídeo Tengo que hacer lo que Morenus Lo que yo diga, chavales Me diga que haga Así que ya se me ocurrirá algo Y nos vemos En el próximo vídeo Eso es, chicos En el canal de Morenus1 Y en el canal de Alex786 Chau, chau